Hola a todos, bienvenidos. He decidido poner en privado el video de despedida que había subido porque los motivos para dejar este canal resultaron ser infundados. Yo creí que mi canal había sido borrado de los resultados de búsqueda por los bots de YouTube. En realidad no, simplemente había tenido una mala racha con unos videos que subí. Y, para no repetir un defecto de los YouTubers grandes, que es crear un video hablando exclusivamente de mi canal, les traigo una recomendación. Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides de Atenas, uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Y, un libro que curiosamente le recomiendo a todo el mundo. Cuando alguien me pide que le recomiende libros, generalmente le hago preguntas. Si es sin internet, qué edad tiene, si es hombre o mujer, qué le interesa. La historia le agarra el pelo con eso, Tucídides se la recomiendo a todo el mundo. Si ustedes tienen 10 años, es la mejor novela de aventuras que leí en mi vida. Si tienen 15, tienen modelos de virtud y de defecto muy interesantes. Si tienen 20, es una obra estupenda para iniciarse en el pensamiento político. Hay filósofos que se han dedicado su vida a comentarlo. Lo que hice decir es una obra que tiene profundas reflexiones sobre la naturaleza del hombre y de la guerra, de la sociedad. El concepto de historia de Tucídides es un poco distinto del nuestro. Más cercano a lo que nosotros llamamos ciencias sociales. Tucídides no quiere estudiar hechos antiguos, reconstruir qué pasó a partir de ruinas arqueológicas y documentos históricos. A esto lo llama arqueología, palabra que inventó él, que quiere decir ciencia del pasado, ciencia de lo antiguo. Tucídides considera que la arqueología, lo que nosotros llamamos historia, es una ciencia menor y una ciencia subsidiaria. Lo que tiene que hacer el historiador es tomar un hecho presente o de un pasado reciente y que él conozca muy bien en el que él haya intervenido. Tucídides combatió en la guerra del Peloponeso, dirigió una pequeña flota en una operación militar contra el brillante general espartano Brásidas. Tucídides, o sea, estaba muy bien informado de lo que hablaba Tucídides, con el fin de comprender a fondo cómo funcionan los acontecimientos humanos. Tucídides evita lo que llamaban las historias de la humanidad superficiales y anecdóticas, cuyo modelo fue las historias de Heródoto. Historias en tiempos de Heródoto quería decir algo así como anécdotas. Tampoco era un historiador, era un compilador de curiosidades, una especie de Mr. Ripley de la antigüedad, fue Heródoto de Alicarnaso. Y su libro es muy divertido, pero es superficial. Tucídides, en cambio, quiere estudiar a fondo una guerra en detalle, en su faceta diplomática, en los combates, en la mente de los hombres que combatieron. Formalmente es un libro estupendo, está estructurado en hechos y discursos, donde explica qué pasó y qué estaba pasando en la cabeza de las personas que realizaron esos actos. La guerra del Peloponeso fue un conflicto muy largo, duró formalmente 27 años, en realidad se extendió antes y después. Comienza con una rebelión de esclavos en Esparta, en el 444 a.C., que inicia una serie de incidentes diplomáticos de gravedad creciente entre la Liga del Peloponeso, cuya potencia hegemónica era Esparta, y el Imperio Ateniense, conocido con el eufemismo de Liga de Delos, cuya capital era Atenas. Estos incidentes que van escalando en gravedad terminan en el 431 a.C., con un ultimátum de la Liga del Peloponeso-Atenas, ordenándole disolver la Liga de Delos y permitir salir a unos soldados peloponesios que habían quedado encerrados en una ciudad sitiada. Atenas rechaza el ultimátum y se declara la guerra formalmente. Hay dos periodos de guerra formal de 10 años, separado por una paz, entre comillas, de 7 años, donde la diplomacia es más importante que los combates, aunque se combate también en esos años de supuesta paz. Las tres fases tienen características muy propias. En la primera fase de 10 años de guerra, conocida como Guerra Arquidámica, por el rey Arquídamo de Esparta que declara la guerra, es una guerra entre Esparta y Atenas, básicamente, con los aliados de cada uno. La falsa paz, estos 7 años intermedios, los conflictos diplomáticos son más importantes que los actos bélicos. Hay una expedición fallida de Atenas a Sicilia, que terminan en un desastre absoluto. Parten una armada de 44.000 hombres y vuelven 800 sobrevivientes. Se forma una alianza que no es ni espartana ni ateniense, con Tebas como potencia hegemónica, que pasa a ser un conflicto entre tres potencias y no entre dos. Y la última fase de la guerra es sumamente compleja. Intervienen persas, fenicios, cartagineses. Es un conflicto, verdaderamente una guerra mundial. Se extiende a todo el mundo conocido, que era la cuenca del Mediterráneo. Las reflexiones de Tucídides sobre estos hechos son de una gran simpleza en la prosa, en el modo en que la comuniqué, de una enorme profundidad de pensamiento. Y yo creo que esa combinación es realmente fascinante, entre la claridad del estilo y la profundidad del pensamiento. En ningún momento se hace el interesante con palabras raras. Es un tipo que aprendió a escribir redactando informes militares, donde a tal hora pasó tal cosa. Fulano dijo tal cosa, yo pienso tal otra. Ese estilo concreto, claro, sin ambigüedades, que lo usa para su obra. Lo recomiendo a todo el mundo. Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides de Atenas. Mi libro favorito. Hasta la próxima.